¿Cómo ven este rebotoso? Todavía no empiezan las votaciones y ahí está empugnando el sonceras. Antes de comenzar, quiero aclarar que estos votos son secretos porque es democracia. Así es que nadie tiene por qué enterarse del voto del otro. Muy bien, primer voto. O sea, por mí que se vayan al diablo, güey. ¿Eso es un no? O sea, obvio. Bueno, no sé, yo supongo. Sí, claro, porque es secreto, claro. A ver, segundo voto. Ay, qué lindo que se queden. Les ponemos un catrecito junto al del abuelo. ¿Eso es un sí? Sí. Yo sí quiero que vivan aquí. ¿Tú crees? ¿Otro sí? Sí, ¿tú crees? Yo también. ¿Tú crees? ¿Otro sí? Sí, usted cree. Primero muerta que dejarlos vivir aquí porque se me podría estrangular la etnia yatal. Sí, eso no. A mí sí me gusta ritear toque vivan aquí. ¿Otro sí? De ninguna manera. Ese es un no. Y el último voto, ¿qué dice? Si no se mete con mis tamales, no hay purrún. A huiwi. Bueno, pues, cinco votos a favor y tres en contra. ¡Sí, nos vemos! ¡Sí, los dos! ¡Sí, los dos! ¡Sí, los dos! Gracias por ver el video.